Bueno amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos los suscriptores del canal Hispanidad Global, yo soy Juan de Juanes. Me acaba de levantar, por eso pido disculpas por esta facha. Bien, hay un video de reunificacionistas, en el cual hay un suceso acá, parece un maltercado entre Ana María Polo y una niña que parece ha decidido seguir un reto, entonces la niña no quiere hablar en español, pese a que ella es colombiana. Y habla solamente en inglés, lo que sulfura a Ana María Polo y le pide con mucho carácter que por favor la niña se deje tonterías y que hable en español, porque este programa es en español, a los que la niña no quiera hablar en español, ella quiere hablar en inglés. Bueno, al final Ana María Polo gana. Pero solamente quiero comentar una cosa acá, es que hay muchos términos de los cuales debemos nosotros ya zafarnos. Yo por ahora estoy machacando con esto de los latinos, ya ustedes pueden ver en mi canal que cuelgo videos sobre este término, el cual debemos ya desterrarlo, porque la verdad que no somos latinos. También debemos, hay otra palabra, hay otra palabra que muchos años utilizamos nosotros y que también deberíamos ya dejar de usar, colonia. Colonia se usa mucho acá en América. Nosotros nunca vimos colonia, pero la verdad, colonia también es un término en inglés, a eso iba. También hay otra palabra, de los cuales las personas de América del Norte o estadounidenses se han adueñado. Americano, americano. Ana María Polo cae en este, bueno, no la voy a culpar, pero así como Ana María Polo caemos muchos, y caen muchos. He escuchado vecinos, familiares, conocidos, que cuando se refieren a los estadounidenses le dicen americanos. Los americanos somos todos al final, no solamente ellos. Así que vamos a escuchar primeramente, cómo la niña porfiadamente no quiere hablar en español y a Ana María Polo le saca las palabras en español. Pero posteriormente vamos a comentar el término que ella usa cuando se refiere a los estadounidenses. A ver, vamos a escuchar, ¿ya? Buenas tardes. Hola. No, ningún afternoony, ni ningún malo. No, no, ninguno. Aquí tú hablas español. Es todo un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros nos ponemos letreritos. Y tú te llamas Luna. Your name is not Moon. ¿Ok? Well, it sounds pretty real good. Así que Luna. Y me hablas español aquí. Oye, no te hagan la comida. Y no lo hagas. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? I was born in Colombia. Español. Me hablas español. I don't feel comfortable talking. Escúchame, si no hablas español, te vas. Así que hablas español. O te vas. ¿Me estás entendiendo? Y yo te voy a hablar. A mí no me vas a hacer de esto. No me vas a hacer de esto. No me vas a hacer de esto. Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe. El que habla tres, le dicen trilingüe. Tú sabes el que habla uno. ¿Cómo le dicen? ¿Sabes? Americano. Tú no eres americano. Acá es, ¿no? Dice, tú sabes lo que hablan inglés. ¿Cómo se le dice? Americano, dicen. O sea, solamente lo que hablan inglés. Americano. O sea, pensemos bien en este término. Americanos somos todos. Todos, todo el continente somos americanos. También los que hablamos español. Los que hablamos portugués. Los que hablan portugués. No hablan portugués. Los que hablan portugués. Lo de la Guyana. Que hablan portugués. También. O sea, todos somos americanos. No solamente los estadounidenses que hablan inglés. Entonces, acá caen en un error también a la María Polo. Y como muchos, ¿no? ¿Cuántos he escuchado yo decir que voy a obtener la ciudadanía americana? O quiero ser americano. El sueño americano. Los americanos llegaron a la luna. Los americanos entraron en la segunda guerra mundial. Los americanos. Cuando todos somos americanos. Claro. Y yo me quejo. Y alguno dirá. Pues tú eres el que difunde. Que hablemos que seamos hispanoamericanos. Claro. Porque haremos español. Pues. Pero americanos no son todos. Porque ellos se agarran el término americano. Y para abajo. Estados Unidos. Latinoamericano. Entonces yo. Bueno. Yo mi idea es. Es que. A los estadounidenses. Deben llamar estadounidenses. Ahora. Si ellos no tienen un término en inglés. Para llamarse estadounidenses. Porque no lo tienen. Es su problema. Yo sí le diría. Pues estadounidense. O norteamericano al final. Norteamerican. U.S. American. Y nosotros. We are American. No Latin American. ¿No? Un pequeño comentario. Que estoy haciendo ahora. Antes del desayuno. Acá. Que me levanto un poco tarde. Pero sigamos con el video. ¿Ya? Si no hablas español. En la próxima palabra. Te largas. ¿Me entendiste? Y no hablas español. Te largas. Sí señora. Qué bueno. Hablemos español. ¿De dónde se te ocurrió el tono? Estúped. Idiota. Arredo de hablar inglés. Bueno. Y acá el video. Quizá algunas personas no estén de acuerdo conmigo. Quizá estoy. No sé. Creo que me van a saber si estoy exagerando un poco. Pero bueno. Esa es mi idea. Americanos somos todos. Si quieres referir a los estadounidenses. Bueno. Norteamericanos. Y punto. Esa también va para las personas que reniegan del término latinoamericano. O perdón. O las personas que se quieren llamar latinoamericanos. Y reniegan con nosotros. Que decimos. Que en realidad es hispanoamerica. Y si no quieres llamarte hispanoamericano. Si odias lo español. Porque en tu cabecita te han metido esa idea. Entonces. Tampoco te digas latino. Dices solamente americano. ¿Por qué los estadounidenses solamente son los únicos americanos? A la María Apólogo recurre en esto. Dice. Los que hablan inglés son los americanos. Como dicen. Entonces este. Justo en la mañana vi este video. Y aproveché pues no. Esta oportunidad para. Mencionar esta. Esta idea. Bueno. Los dejo amigos. Pronto tenemos colgando más videos.